Esa es tu mierda. Oh my God. Oh my God. Mentira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es lo del bus que le estás saliendo desde el pasado. Tú estás de verdad, pues, hermoso como te la piques. Yo lo voy a traer acá para que mis hijas le ayuden a ella. Pero ella es la cara. Pues, por eso. Papi, stop moving. ¿Vale? ¿Tú sabes de la cara? ¿Qué? ¿Tú sabes de la cara? Yo sé hacer todo, papi. Ay. Ok, ya mismo terminamos. Oh my God. A lo mejor yo tenía dos nalgas, hija. Ya no vas a tener, ¿qué? Ya no se va a picar. Oh my God. Yo me siento como violado. No me siento. Oh my God. ¿Vas a estar sentiéndose mañana cuando te despiertas, pero me semejan de hueco en el espano? No. Me veo en dos huecos. No. Me veo una de las manos y yo estoy mirando mi curo. oh my god is there any more napkins? pero como vean, pues a lo mejor no yeah